hola compañeros cómo están espero que se estén pasando muy bien ha llegado el día lunes 27 de mayo del 2024 vamos a darnos un rol al tianguis a ver qué encontramos para vender o o ¿Qué precio tienen los cañones esos de luz? 70 pesos ¿70 pesos? Sí, ese no es para si 70, para que uno ya deje que esté, 70, ¿cuántos turnos? A ver, me tengo uno para verlo Es de la vida, chécale, chécale, después está mi la luna, pero no se lo muestra Es de la vida Echamelo 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 Gracias No mames, neta Gracias 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 ¿Están listos, güey? ¿De la ochita? ¿Ya no tienes café? Entonces ya no te voy a hablar de su café. A esta licha no le confiere que no compren nada. ¿Cuántos eran los famales? ¿Cuántos eran los famales? ¿Cuántos eran los famales? ¿Cuántos eran? ¿Eso? A ver con yo. Nosotros nos vamos a quedar como 40. ¿Quiénes, güey? sale una bolsita también ¡Suscríbete! Gracias. ¿Cómo tienen los mouse? ¿Vale? ¿No llegas uno en un peintón? Gracias viejo. ¿Tus impresoras las Epson? Ya, uno y medio. Tupila wey! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A mí, no estaba, mi reina. Por eso me fui. A verdad... ... veinte... … veinte... ... veinte... La madre ¿ no tiene cambio? No tengo chaparrita, discúlpame, mira, no pues te va a quedar mal, nada más tengo un quince. Gracias chaparrita, que vendas. Gracias chaparrita. Gracias. 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 Al menos compranme. Salud qué... ¿Y los reguladores? 1. ¿A 2.50? ¿Jalan? ¿Quién sabe? ¿Es pulchón? Sí... ¿tschaft? Es por regulador, ¿no son no-brake? Ay, creo que sí, ¿eh? Sí, de los que cargan, ¿no? Ajá. Sí, sí. Sí, porque lo siento muy pesado. La verdad no es no-brake, pero sí. Es que nada más los calés, sí, nada más para ver. De hecho, hace rato pasó un señor y me dijo eso, que también, este, creo que deben de... Son de dos tipos, eso creo que de uso, ¿no? Sí, por ejemplo, esos que cargan. Ajá. Este, mantienen la carga ahí todavía un rato. Y estos, y hay unos que nada más regulan. Dice aquí que es de 650 watts. Soporte eléctrico, regulador. Sí, nada más regula. Corregidor integrado. Sí, sí, regula, nada más es un regulador. ¿El otro es igual? Sí, lo mismo. Estos dos son iguales. Estos dos son iguales. Este es que se trae su... Este trae su breaker. Y dice aquí puerto de comunicación, control manual de operación. Sí, y este ya es un poquito más como reciente, por la entrada. Creo, quiero pensar, no, no, tampoco estoy así muy, muy experto, ¿eh? Es detalle infusible. Sí, siempre. Entonces dices que los conectas y sí... Sí. Bueno, nada más, te voy a decir sincero, no me los conecté en la mañana para mi celular, para calarlo rápido, pero sí. O sea, tú conectas aquí algo y sí funciona. Ah, sí, sí, sí. Están los tres. Ya con ganas, ¿cuánto me los dejarías, vale? Le dejo uno en doscientos, si me guste. No te ofendas, te doy trescientos por los dos. Ya va a quedar descargando. El pedo también dice que están bien putos. O sea, la verdad. Sí, la verdad es así. Llévatelo. ¿Y esta madre, güey? De ciento cincuenta, mi pecho. Está chido. ¿Y este? Ese, mi gente, me quiero. Es un bomba, un... Qué chido. Es un hombre raro. Va, pues me vivo, entonces, aquellos, este... Te doy dos varos, aguántamelos. Yo ahorita regreso por ellos, ¿no? Ahí ya me aventé un tiro banda con esas chingaderas. Son unos reguladores, este... Son de buena marca, son Sola Basic, son una excelente marca. Este, no son muy recientes, pero no son muy recientes, aunque son productos muy caros. Por otro lado, son un poco grandes, son un poco estorbosos, un poco pesados, pero es por lo mismo de su calidad, de esos productos. Tal vez tarden un poquito en salir, y ahora falta que funcionen, ¿verdad? Porque yo estoy creyendo en la palabra de este compa, este... Pero bueno, en ciento cincuenta pesos, la verdad, está muy barato. Si no funcionaran, lo puedes desarmar, y ciento cincuenta pesos, pues es únicamente lo que valen, ni los materiales, ¿no? Tú puedes... Tienen... Por dentro tienen circuitos integrados, tienen transformadores. Entonces, este... Tú puedes desarmar los transformadores, venderlos por kilo. Y no me gustaría tanto eso, porque... Pues obviamente hay que invertir tiempo en estarlos desarmando y... Y esos pedos, ¿no? Pero bueno... Pues esperemos que sí funcionen. Nosotros le dejamos doscientos pesos. Nos dejó los dos por trescientos. Y este... Pues vamos ahorita por el carro, porque sí están muy pesados. Para andarlos cargando. Entonces... Ahorita vamos a ir por el carro. Venimos caminando, estamos aquí como unas tres, cuatro calles. Y... Bueno, pues los vamos a cargar y nos los vamos a llevar. A ver qué rollo. Voy a regresar en el tren. Donde compré esta banda Está chidita, si la piel está gruesa Y me late es como para Para cabrón la bolsita Nada más que no me había dado cuenta Y el pinche cierre no le sirve, banda Entonces voy a ir con la doña a ver si me la cambio Por otra, a ver si toda tiene En principio de cuenta Hola Hola guapa Oye un favor me la puedes cambiar por otra Esta Ya no Gracias Si hay Trae su correa por dentro Ábrala y adentro trae la correa De hecho venía por esa blanquita pero Cocla, señores, la valla barba Esta blanquita La valla barba Ya no ¿Vale? Estoy Ahí va esta. Gracias. Esta no tiene cierre. Vamos a ver si el cierre de acá le sirve. A huevo este cierre sí sirve. Esta chingona. Y esta dice aquí. Piel genuina a huevo. Si está chingona esta. Esta también puede ser como para cabrón. Porque no está tan así. Si a huevo. Che bolsita. Tu pesita. Tostón. Tostón. ¿Cuánto será? Unos tres kilitos. Es como de unos seis. Setenta pa. ¿Ya ves? No, es por el diseño. Esta madre. Esa de... Dame un peitón. Esa de chicales así. ¿Dónde van? Esa de chicales. ¿Eso es un par de llantas? De a uno y medio. Y dos varos la de aluminio. Es un par de llantas. Y dos varos la de aluminio. Y dos varos la de aluminio. Y dos varos. Y dos varos. Está sufrido. Está muy bien. Es un par de medicinas ahí, vara. No hay pedo, ¿no? ¿Cuál la...? La pesita me llevo nada más, viejo. Yo nada más dame 30 de cambio. Gracias, güey. Una pinche pesita para seguirle con la loquera. Sí está chingona, está mamona. Va a pesar como unos... Oh, sin pedo, sí pesa sus 8 o 10 kilos, ¿eh?